¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Estáis empanados! ¡Vamos! ¡Bien country! Podéis hacer un tío, ¿eh? Podéis hacer un tío, ¿eh? Uno detrás de otro, ¿eh? Uno detrás de otro y pegarlo, ¿eh? Uno detrás de otro y pegarlo, ¿eh? Pegar, ¿eh? Pegar. Que el juego se... hay que pegarse porque el juego se llama los paquetes. ¿Y en qué consiste? El juego consiste en que ahora ellos dos África pilla a Dani África pilla a Dani y entonces Dani viene por aquí corriendo viene por aquí corriendo y se queda aquí. ¿Y qué pasa? Que ella sale. Ella se pone delante y tiene que pillar de detrás. Que corto, que se envuelve. No, 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 no. Ponte delante, ponte delante, ponte delante. Ponte delante. Otro... sale de atrás. ¿Vale? Para, para, voy para acá. ¿Lo entendéis? Así de sencillo. Lo único que no vale es lo siguiente. Vamos a suponer que tú eres el que tienes que pillar y me tienes que pillar a mí. Yo lo que no puedo hacer es una finta aquí porque yo en cuanto me para aquí ella tiene que salir. ¿Vale? Si yo me paro y salgo y lo mismo al revés. Si tú vienes a pillar y yo me pongo por aquí y me pongo aquí a juntar y cuando yo me paro, salgo. Acá. Da igual donde te pongas. De atrás o delante. Lo que no vale es ponerse a juntar delante o detrás. ¿Vale? ¿Vale? Salgan del otro lado. ¿Entendido? Eh... ¿Te quedas tú, capilla? Venga, vamos. ¡Uy! 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 Aquí, hombre, aquí ha habido dos cosas. Una. Que tú... Eh... No has llegado a pararte antiguo. De nada. Tú que no has asustado a estos climbsones, Sgregau! Música ¡Venga, vamos! ¡Ajáete, ajáete! ¡Ja, ja, ja! ¡Pierre alza! ¡Pierre alza! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué vienes? ¡Ya, ya, ya, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ahí soy yo! ¡Áima! ¡Ja, ja, ja! ¡No sí es ahí! ¡No es ahí para el próximo! ¡Suscríbete! ¡Venga, vamos! ¡Despertaros! ¡No, no! ¡Al primero! ¡Al primero! ¡Píllalo! 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 ¡Coge al primero! ¡Píllalo, po頻道! ¡Se queda! ¡Ahora tú! ¡Exacto! ¡Exato! Sí, sí, para un momento. Es que no se puede pintar detrás. Es que no tengo retromisores. ¡Eh! ¡Para, para! No puedes pintar detrás. Te quedas. Tú te quedas. No, no, el de verde es pilla la de rojo. ¡Eh! ¡Pero dale espacio! ¡Pero dale espacio! ¡Pero dale, anda! Yo, yo! ¡Que pasa, mayo! ¡Mayo, mira! ¡Vaya, no! ¡Que va muy aак! ¿Que va muy aak! ¡emos la cruz! ¡rama! ¡ Andre! ¡Que te andas equivocando de juego! ¡Que no estas vuelta! ¡Aplausos! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Eh! ¡Para, para, para, para! ¡Para el juego! ¡Para, para! ¡Has pintado delante de ese! ¡Te quedas tú! ¡Te quedas tú y lo pilla a él! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Va, Dani! ¡Va, Dani! ¡Todo bien! ¡Todo bien, ¿no? ¡Va, salí! ¡Va! No falla, no falla, no falla, no falla. ¿Cambia el suelo? Paramos, quedaros donde estáis. Quedaros, quedaros donde estáis. Bien. ¿Quién se quedaba? El grupo lo ha citado que ha pillado. Lo he pillado. Vamos a entrar en el canón de calentamiento. Ahora vamos a seguir todo. Vamos a ponerlo más para acá. Bien, ahora nos vamos al suelo. Vamos al suelo y nos ponemos boca abajo, mirando al centro. Y pegamos para ir a la carrera. Pegamos, pegamos, pegamos. Pegamos en el suelo. Y... No me repito, vamos a hacer la conversa. ¿Por qué no? ¿Le vamos? Ah, que sigue. Yo digo para que te haga la carrera de atrás. Le vamos a hacer la carrera. Bien. Esa es de Juana. ¿Dónde es eso? ¿Dónde está? ¿Cuántos días? ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien, ¿qué consiguió? Vení por aquí. Llega. Bien. Si tú estás en el suelo, tú vas bien. Me lo haces también. ¿Vale? Bien, corriendo para acá. Y ahora, te tú para aquí. Y tú, quédate. ¿Puedes hacer una cortita para allá? Que no, no. Que no, no. ¿Entiendes lo que digo? Y ahora, te lo sabes. Vale, me lo sabes. Vale, me lo sabes. Me lo sabes. ¿Qué? Sí. Sí. Exacto, exacto. Y ya que estamos, ya que estamos, ya que estamos así. ¿Quién habla de la previa? ¿Ves? Pues, Alex, que te diga así. Lo veis. Bueno, te quería que me haya tumbado. No. ¡Uno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!